debo de hacer algunas improvisaciones en diferentes estilos y en diferentes tipos de armonías también, o sea que esto podría ser diferente a la próxima y ahí puede haber una variedad, vamos a hacerlo lo más cortito posible porque estamos corriendo un poquito tarde, con muchísimo gusto. Música 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 Gracias. Antes de irte para mi otra improvisación. Quisiera agradecer a Alberto Hernández. No es que me esté despidiendo, pero... A Alberto Hernández, a Noraliz, a Ruiz, a mi querida hija de la mujer más hermosa de la existencia, Kaira Taguiz. Kaira, levántate para que te vean. A los compositores pobres, Luis Vicky Vasquez, Iván Rodríguez, que están por nosotros. A nuestros amigos queridos, que hemos aprendido mucho de arte y de cariño y de universo. A Nick Satufiño y a Ronnie. Gracias. Gracias a todos ustedes por venir. Ahora me voy a atrever... Lo único que he practicado de esto ha sido el final. Un poquito. Y como estamos en Nueva York, pues me voy a atrever a hacer esto. No sé si en Puerto Rico me atrevería. Pero aquí la gente no habla bien el español, pero bueno. Voy a mostrar algunas palabras. Voy a hacer unas variaciones de la canción Minegrita. Minegrita que popularizó Maelo y Mael Rivera. Todas las personas, los baby boomers puertorriqueños conocemos Minegrita. Minegrita se dice que el compositor es Tite Corea Alonso, pero no. Hay investigaciones que dicen que es de Luis Vieira, un compositor brasilero que cuando Mirta Silva y Chivirico Dávila fueron en los 60, en los 50, a Brasil. Es decir, un pianista de Ponce escuchó esta canción en brasilero, en portugués, con un son un poquito más lento y lo adaptó en forma de salsa y se lo dio a Ismael Rivera. Y Ismael Rivera lo popularizó y se fue uno de los mega éxitos de Ismael Rivera. Y esta es mi versión, y esta es la verdadera versión, la verdadera versión de lo que ya aconteció. Empiezo, por si no se acuerdan, por decirle a la letra. Es tarde, ya me voy. Mi negrita me espera. Hasta mañana. Porque cuando salí dijo, negro, no tardes en la ciudad. Es tarde, ya me voy. Mi negrita me espera. Porque cuando salí dijo, negro, no tardes en la ciudad. Si yo no vuelvo, mi negrita se desvelará. No se acostará. Déjeme irme, que es muy tarde ya. Voy sin miedo de la noche, que negra está. El hombre bueno no teme a la oscuridad. Yo ando por buen camino, y en mi soledad. Déjeme irme, que es muy tarde ya. Voy sin miedo de la noche, que negra está. El hombre bueno no teme a la oscuridad. Yo ando por buen camino, y en mi soledad. Déjeme irme. Déjeme irme ya. Déjeme irme. Déjeme irme ya. Gracias. 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 ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien? ¡Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¡Alguien tiene alguna pregunta! ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? además, porque para mí es nuevo todo eso, pensaba que era tinte curé. Yo también pensaba que era tinte curé. Cuando empecé a leer sobre eso y a hablar con mis amigos del conservatorio, sobre todo los profesores mayores, en otro tema, esos temas que uno habla de la cafetería, que habla de muchas cosas. Pues me vino la inquietud de que he escuchado versiones en portugués cantadas lentas sobre esta canción. Y le pregunté a los profesores y empecé a buscar más y más. Y me di cuenta con esta versión de que cuando fue mi casiva y Chibirico a Brasil, por los años sesenta, más o menos, este pianista de Ponce, escuchó esta canción, se la trajo y la convirtió en forma de salsa. Quiero decir que nuestros jíbaros viajaban mucho y no había el sistema de comunicación que tenemos ahora, eran viajes en aerolinas lentas y en barcos. Y muchos de estos jíbaros, al principio del siglo XX, los primeros cincuenta años sesenta, que dejaban en vapor, que por cierto hay una gran exhibición allá en el Centro de Estudios puertorriqueños sobre esa migración de puertorriqueños, escuchaban tonadas y las convertían en seis. Algunos de los seis que nosotros conocemos son seises que son tonadas, reales, de arreglos musicales que escucharon y que realmente no son originales, sino son como que traídas al país de alguna manera y convertirlas en seises. Por ahí está el seis milonga, el seis tango, hay una serie de seises que son de esa categoría, en la categoría de los seises, no los seises lamento, sino los seises latinoamericanos, porque hay unos seises de influencia latinoamericana. Un estudiante mío que se llama Edith Ramos hizo una investigación y identificó exactamente de dónde venía un tipo de seis de Atahualpa Burbanki, que era una introducción a ese seis. Y por ahí mismo, en esa dirección, pues estos músicos de la época pues iban y trajían cosas a Puerto Rico y había un intercambio. Yo como pianista que empecé a tocar música popular en la calle desde muy temprano, que no había internet en aquel momento, claro, yo estoy hablando de los setentas, nos enviamos notas en el papel de piano. Estos artistas que venían y recorriban toda América y España y toda esa gente, nos mandábamos y teníamos correspondencia a través del papel de piano. Ahora fulano, acá en Puerto Rico, esto fue así los otros, y por allá de Santo Domingo contestábamos, de Cuba, de Venezuela, de España, y el papel estaba lleno de notitas de los pianistas que tocaban esas piezas. O sea, que ha habido de alguna manera una forma de intercambio con diferentes países. Y Luis Vieira se nota que es un compositor. Seguí preguntando y algunos de los personales, de los profesores viejos o mayores del conservatorio han escuchado esa canción cantada en una tonada un poco más lenta en portugués. ¿Hay algún otro comentario de alguna pregunta? Casi no veo, pero tengo muchas luces. Compositor joven, Iván Rodríguez. Básicamente la composición es una actividad o una acción de variaciones sobre algo. Cuando uno va a escribir algo, pues piensa un tema o un sujeto o lo que sea y después desarrolla sobre eso. Usted como compositor, ¿cómo ha formalizado, influenciado, si de alguna forma, la virtuosa o prolífica habilidad que usted tiene para improvisar? Repite la última palabra. No, o sea, no. No, no, es así. ¿Usted como compositor? ¿Usted como compositor? Eso es obvio, yo lo conozco a usted desde mixta, pero la habilidad que usted tiene para improvisar es algo natural en usted. ¿Cómo eso influencia de alguna forma al Alfonso compositor? Terriblemente grave. Es una cosa terrible. Porque como improvisador al instante me siento en el piano y toco y ya me voy y ya se olvido eso y ya hago la otra. Yo hago cientos de improvisaciones todas las semanas. Qué mal, ¿verdad? Que se olvidan, ¿verdad? No las grabo. No lo pongo en un programa para que por lo menos una que sea razonablemente porque de vez en cuando me sale alguna buena o regular. Pues por lo menos, ¿verdad? Convertir la música. Pero es grave porque me desespero cuando veo que pasa un mes o dos meses y todavía la hora sinfónica está por la mitad y no puedo bregar. Entonces el sentido del tiempo, no necesariamente de las ideas, pero el sentido del tiempo se afecta. Y como la composición es una cuestión de reflexión, de negociación, de una serie de cosas que son intelectuales, por supuesto, después de la inspiración, pues me da trabajo algunas veces más. Otras veces cuando, digamos, por ejemplo, tenía una obra que se iba a tocar en el Festival Casals en un quinteto de viento e hice el primer movimiento con un trabajo terrible. Luego hice el tercer movimiento que me dio un trabajo increíble. Y después, el segundo movimiento lo hice ahí en una o dos horas. Porque ya estaba como que con el swing. Y además estaba introduciendo en aquel momento ritmos caribeños y viene una grabación de Polonia. Yo estaba pensando cómo yo voy a escribir esto razonablemente con las articulaciones razonables y los ritmos razonables para que cualquier persona del mundo toque esto y se escuche como lo quiera, con el ritmo y con el swing. Y gracias a Dios se pudo lograr eso. Tengo una pieza que se llama Mejunge de Fagobongo, que ustedes la pueden buscar por internet, Mejunge de Fagobongo, donde me tomo un tiempo para anotar el bongo, una pieza para fagot y bongo. Y esa pieza se ha tocado en Israel y en China y en muchos países. Y cuando tú escuchas la versión de los chinos, tiene el tremendo swing. O sea, no tiene que ver con que sea del Caribe, eso me gusta. Tú lo anotas bien y ellos lo hacen. Y cuidado, y cuidado con los composidores puertorriqueños y cubanos. Cuidado. Yo tengo una pregunta, bueno un comentario. De verdad le agradezco mucho haber escuchado esta pieza. Gracias. Porque la música clásica, yo soy compositor de música clásica y se da mucho la cosa esta más seria y quizás a veces la poca flexibilidad. La pregunta es cuando en tu carrera como compositor e intérprete entendiste y usaste la parte más de la historia del humor, de entender esa, por ejemplo, darle esa intención a esa letra. Trabajarla en el piano, utilizar todos los recursos que tiene como improvisador y como compositor. Porque entiendes como también funcionan los intervalos y las escalas y como tú puedes sentir ese cantazo cuando vas a matar a alguien. o ese amor. Claro, esa cara es necesario. Entonces, musicalmente es bien lindo sentirlo. Que tú lo sientes y te mueve completamente. Y me gustaría saber cuándo fue y cómo fue el proceso quizás de liberación. porque para mí eso es una liberación musical y de composición. ¿Estás hablando de esta pieza en particular? ¿De esa pieza en particular? Sí, y de todo lo demás. Pues bueno, esto es una improvisación. Yo, cada vez que un estudiante falta, me alegra que falte. Al principio, cuando era un profesor joven, me preocupaba, mira qué pasó, qué te pasó. Y ahora, ¡ah, qué bien! Tengo media hora para tocar el piano. Y entonces, pues, voy a la cafetería a beber un café o me pongo a tocar el piano. Entonces, una de esas, pues, en un área de humor, ¿verdad? Empecé a cuestionarme, caramba, podría hacer un diálogo para contar la verdadera historia que nadie ha dicho de él. Porque nadie dice ese tipo de cosas. Tú sabes, tú tienes un premio, pero solicitate 20 veces otro premio y nunca dices que los 19 veces te dijeron que no, tú dices qué sé. Y así pasó, pues, imaginándome yo con esta historia, de caramba, todo el mundo piensa la parte de la ternura de mi negrita me espera, pero no piensa que para llegar a él, pues, tuvo que, pues, asesinar a estos tipos que no me habían dejado. Y me pareció que podría ser interesante tener un poco de variedad, un poquito de humor, porque, como muy bien tú dices, siempre percibimos la música clásica, que yo no sé cómo catalogar esta música, pero la percibimos como una música seria. Pasó una vez en Puerto Rico que la orquesta sinfónica tocó Teal and the Spill, de Richard Strauss, que era y yo, el maestro Ricky Irizarry. Es una gran orquestación, Strauss es un gran orquestador. Pero Teal and the Spill fue originalmente una obra cómica, una obra, ¿verdad? Una obra, tú sabes, light, y se llamaba originalmente Las alegres travesuras de Teal and the Spill. Que era un personaje de hace 200 o 300 años, que se pasaba mirándose en el espejo, que se pasaba haciendo chistes, que a veces corrieran porque el caballo miraba al revés. Ese tipo de cosas que pasó allá. Y la gente estaba escuchando con una seriedad. Y yo decía, ¡guau! Pues el compositor no quiere absolutamente esto. Pero todo lo que sea música clásica, pues la gente, por lo menos en el tercer mundo, se escucha de esa manera. Y yo creo que no necesariamente tenemos que escucharlo, porque el sentimiento del ser humano tiene cantidad de variantes. La misma persona que se estaba riendo ayer, hoy está llorando. La misma persona que ayer vio la luz, hoy está en la oscuridad. O sea, y todos esos sentimientos son importantes. Y a veces un compositor por lo mismo, de repente, escribe una obra muy seria, muy profunda, y de repente podría escribir otra debido a su anime. Son muchas variantes que podrían pasar. En el caso de Dean Jones, quiero comentar que los pueblos tienen sus personajes que son importantes. En el caso de los chinos, en esa parte de India y Japón, está el mono, ¿cómo se llama? Es como el mono Dios, que tiene un nombre, no recuerdo ahora. Y nosotros que no le damos valor a nuestro ídolo críptico Chupacabra, que lo tenemos olvidado. Y eso es algo que puede ser bien serio, porque es una ley de la críptica que todavía sigue siendo lo más importante del mundo. En Puerto Rico, no valoramos tener una leyenda críptica importante como esa. Se lo digo seriamente. Vamos a dar un aplauso a Chupacabra. ¿Alguien tiene una pregunta para tocar una pieza y terminamos? Porque estamos poniendo un poquito tarde. Ya. ¿Algún comentario o alguna pregunta? Por favor. No, quería felicitar de nuevo. Gracias. Todas esas combinaciones de ritmo y concepto de hardware, en que yo estaba trabajando hace como 21 años, y a veces salen cosas por eso. Pero para mí eso es una maravilla. Una pregunta sobre eso de lo más calm, porque desde lo que yo estudié, hay una vuelta para irse entre uno y la otra, hay caminos que tienes que coger y eso, como quedan como 12, y hay fórmulas que tienen varios países, como la DIC y todo eso para aprenderlo. Yo quiero saber solamente si entre que tenías contacto tú con ese material, metiste mano con esa vuelta, solamente cogiste las escalas y empezaste a buscar un poco con esa forma, o quería profundizarse con... Bueno, este... Siempre que tengo una actividad trato de aprender, ¿verdad? Cada vez que escribí algo, siempre estuve con el propósito de aprender. De ninguna manera estuve con el propósito de demostrar nada. Porque bueno... Entonces con este compositor, tan pronto hice contacto con él, pues empecé a sacarle jugo, y él me estaba sacando jugo a mí también, cuando escuchó mis plenas y la bomba y eso, que para él es bien exótico. Por cierto, quiero decirte, hablando de las cosas exóticas, de manera de anécdota, hace... De hecho un año no estaba en Beijing, he ido varias veces a China, pero estaba en Beijing tocando, y entonces estaba en la Universidad Normal de Beijing, Beijing Capital University, y allí estaba el departamento del piano, y todo el mundo tocaba más que yo allí, o sea, un niño de 15 años tocando más que yo, en un sentido de virtuosismo, y dije, wow, que yo puedo tocar con estas personas ahí. Y se me ocurrió improvisar algo que tiene que ver con las religiones negras del Caribe, con el mentisismo de la muerte. Y cuando ellos escucharon los mentisismo de la muerte, yo dije, wow, que eso es tan exótico. Y empecé a decir palabras así, yorubas y cosas, y que no pudieron más con eso, que fue tremendo. Si yo toco eso por ahí, pues, nadie le hace caso, pero en el entorno chino, pues, tú sabes, eso fue súper importante. En el caso de Ernesto Bali, pues, me inquietaron las escalas que utilizan los tetracornos en la conferencia que él dio allá en Costa Rica, y me pareció interesante, o sea, conocer ese mundo, es un mundo bien complejo. Eso es así como decir las escalas griegas, mixoidias, lidias, todo ese tipo de cosas, pero multiplicado por una exponencial grande porque tiene microtonos. O sea, más o menos desafinado en cada uno de los tetracólogos. A veces una escala se forma de dos, tres o cuatro picordios, tricordios, tetracólogos, lo que sea, y se hace bien complejo. Y él utiliza mucho los elementos del siglo XVII, siglo XVIII, XVI al XVIII, de ese tipo de escalas, y me llamaron la atención. Hoy en día, en mis cursos en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, donde yo sumando la composición y la orquestación, pues, introduzco un poquito de formular puertorriqueño, y ahora estoy introduciendo este tipo de escalas, los estudiantes más adelantados, para que también tengan otra visión, que no sea la misma visión de las escalas mayores y menores que nosotros conocemos. Una última pregunta para tocar una canción, y terminamos con esto. Un último comentario. Bueno, pues en vista que tengo la presencia de mi hija, cada vez que mi hija está, yo me, o sea, me siento tan y tan lleno y tan y tan feliz, por el amor que le siento a ella y a mi familia, yo le había escrito un tema, y la improvisación a base de ese tema, es como, casi como el Latin Jazz, pero me gustaría tocarle nombrar a ella, y para complacer a todos ustedes, y con este término de participación, agradeciéndole su presencia. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.